¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo y como veis en el título vengo a traeros uno de los vídeos tradición de mi canal que es el sorteito veraniego Sí, un año más estoy aquí con vosotros para traeros mi sorteito veraniego que como digo es una de las pequeñas tradiciones de mi canal empezó como una tontería, por decirlo de alguna manera como un sorteo en verano sin más y poco a poco lo fui repitiendo durante varios años y es como os digo una tradición para mí así que aunque este año creo que me he demorado un poquito os traigo el sorteito veraniego de 2019 así que si os apetece ver qué sorteo, cómo conseguirlo y todas esas cositas, ya sabéis, quedaos que empezamos Bueno, tengo que decir que este año voy a ser un poco mala pero no, porque creo que es muy guay y es que el sorteito veraniego de este año es un sorteo sorpresa hace como dos o tres navidades hice un sorteo sorpresa por Instagram en el que solo enseñaba una bolsa y fue uno de los sorteos con más éxito me hizo mucha ilusión que a la gente le hiciera tanta ilusión el no saber que venía dentro de esa bolsa y descubrirlo la persona que lo ganara y he decidido que este sorteito veraniego 2019 sea un sorteito veraniego sorpresa y lo que vais a ganar está aquí o sea, bueno, voy a abrir para que veáis el continente que es esta bolsa tan súper molona que pone Ice Ice Baby y es de polos es preciosa y va llena de maquillaje llena, bueno, maquillaje y cosmética si os digo que esto pesa 5 kilos mínimo o sea, está a rebosar tengo que deciros que de hecho he tenido que hacer un poco de Tetris para que me encaje todo en la bolsita porque ayer estuve a punto de tener que irme a buscar otra bolsa porque digo que no me cabe que no me cabe que he comprado la bolsa más molona del mundo y ahora no me cabe todo lo que voy a sortear y bueno, es que va llena o sea, llena os cuento un poco, ¿vale? como os digo, lleva cositas de maquillaje lleva cositas de cosmética lleva paletas en plural lleva labiales en plural bueno, vamos a ser un poco buenos os cuento marcas así aleatoriamente, ¿vale? Make Revolution Sephora Ciaja Belle ¿qué más veo por ahí? algo de Urban Decay Milani ¿qué más? 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 Corazona bueno y ya no os digo más nombres así este es el regalo del sorteito veraniego de este año de verdad que wow espero que os haga muchísima ilusión porque yo me imagino que me llega a mi casa esta bolsa tan preciosa llena de cosas y me vuelvo loca así que de verdad de corazón espero que os haga mucha, mucha, mucha ilusión de verdad que es una cucada o sea es que ya la bolsa solo es una cucada y lo de dentro mola muchísimo también mola muchísimo ¿qué hay que hacer para entrar en el sorteito veraniego de este año y poder conseguir la bolsa de 5 kilos? bueno pues básicamente lo primero lo imprescindible ser suscriptor de mi canal ¿vale? estar suscrito al canal si lo estás no hay ningún problema si no lo estás pues suscríbete y bueno dejarme un comentario ¿vale? un comentario por persona solo uno en el que me dejes tu nombre edad ciudad y país lo de siempre y una suposición sobre mí ya sabréis que hace cosa de 3 4 meses bueno ya sabéis que yo también voy tarde en este tipo de cosas se hizo bastante viral un tag en el que se dice lo que supones de esa persona ¿no? y la persona luego comenta si es verdadero o falso el año pasado en el sorteito veraniego os lo hice con preguntas y respuestas y este año he pensado utilizar este tag pues para un poco pues pues hacerlo divertido ¿vale? no sé es lo que se me ha ocurrido entonces por ejemplo yo dejaría me llamo Laura tengo 36 años soy de Alicante España y supongo que te gusta bañarte en la playa y yo luego contestaré pues sí supones bien me gusta bañarme en la playa yo creo que es fácil ¿no? que lo entendéis perfectamente abajo de todas maneras dejaré escrito y bueno luego el día que cierre el sorteo yo haré un sorteo aleatorio como siempre para sacar el ganador pero luego o el mismo día no lo tengo muy claro todavía si podré no podré y esas cosas haré un vídeo contestando a vuestras suposiciones intentaré hacer el máximo posible pero bueno tendrá una duración determinada elegiré pues así aleatoriamente también vuestras suposiciones y haremos un vídeo así contestando y demás aunque llegue cuatro meses tarde como os decía al tag bueno deciros que el sorteo está abierto desde ya desde ya mismito podéis dejar vuestras participaciones ya sabéis nombre, edad ciudad, país y su posición sobre mí y estará abierto hasta el próximo 3 de agosto sábado 3 de agosto a las 23.59 hora peninsular española y la resolución del sorteo el ganador o ganadora lo publicaré el día 4 de agosto vale el domingo día 4 por la noche subiré en vídeo la resolución con el nombre del ganador o ganadora del sorteito veraniego 2019 y bueno como os decía no sé si junto a la resolución tendréis mi contestación a las suposiciones o lo subiré otro día porque bueno el año pasado me moló mucho hacerlo con mis amigas lo de las preguntas y respuestas y si nos es posible coincidir me gustaría hacer este vídeo también con ellas vale lo de las suposiciones y todas esas cosas pero agosto es una fecha complicada yo voy a tener muchísimo trabajo mis amigas se van de viaje y no sé en qué fecha concreta podremos coincidir entonces bueno pues veremos así que no digo nada con seguridad porque a día de hoy hablé con ellas hace poquito y me dijeron si claro si podemos lo grabamos juntas pero claro el tema de fechas se me dispara muchísimo y claro no quiero subir la resolución y eso el año que viene entonces voy a hacerlo así vale de momento sorteo abierto desde ya hasta la noche del 3 de agosto a las 23.59 hora peninsular española y el nombre del ganador o la ganadora el día 4 vale y las suposiciones pues veremos lo dejamos un poquito en el aire pero yo os prometo que por supuesto voy a contestar a vuestras suposiciones y hasta aquí el sorteito sorteazo veraniego de este año de verdad de corazón que solo espero que estéis tan ilusionados como yo y bueno yo sé que el hecho de que sea un sorteo sorpresa puede que alguna persona piense jo pues si no sé con exactitud que vas a sortear no sé si me interesa participar o no participa en serio te lo digo participa porque de verdad que esto está llenito aquí hay 40 productos de maquillaje y cosmética esto pesa mogollón como os decía antes y si te toca lo vas a flipar así que no lo dudes y apúntate de verdad apúntate y bueno hablando de apuntaros espero que os apuntéis todos muchísimo como os digo que os haga muchísima ilusión pero por favor hacedlo bien sabéis que abajo lo vais a tener todo escrito sabéis que solo pido 4 chuminadas y no me gustaría que la persona ganadora tuviera que echarla hacia atrás y buscar otro ganador por no haber completado bien la información vale son 4 tonterías de verdad merece la pena merece la pena y no cuesta nada lo leéis tranquilamente lo ponéis todo bien y entonces le dais a enviar y ya estáis participando no os preocupéis así que nada chiquis muchísimas gracias a todos muchísimas muchísimas gracias por acompañarme un año más como quien dice porque poder hacer otro sorteito veraniego supone como un pequeño aniversario más y de verdad que como os decía es mi manera de daros las gracias por estar por aquí y bueno lo dicho que espero que os haga mucha ilusión muchísima suerte a todos de verdad muchísima suerte nos vemos en el próximo vídeo un besazo enorme chao